La música experimenta lo que se está haciendo ya en Lima como punto de iniciativa a todo este interesante proyecto que está creciendo en muchos países. La música experimenta lo que se está haciendo en Lima es la ciudad minista por excelencia. La música beneficia la realidad. Lo que salió fue algo como que quisimos armar algo pero salía un amago de caos. Y lo único que hicimos después fue capitalizar este caos nada más. Un producto artificial o una herramienta artificial podría servir como instrumento o como generador de sonido. La música totear. Losrícolas de alimento para la calidad de la la música y el destino. Seguimos a la música para la calidad de la la música. Seguimos a la calle por haircutos de la música. Seguimos a la música. ¡No seguimos a la música! Seguimos a la música. Seguimos a la música. Seguimos a la música. No te puedes comunicar con el otro porque está a tu costado y tienes que optar por esos tipos de comunicación, como golpes, gritar, esas cosas son como despertar la vida o la gente necesita eso. Es lo mismo que una protesta en la calle o un romper lunes o algo. Eso es necesario. Ahora está pasando un avión. Ya está. Eso es. Está lejos. Si estuvieras al lado, estuvieras cerca. Sería terrible. Terrible, terrible. Interesante. Dañino. Esa prueba. Es un efecto de reverter interesante porque rebota en todo el concreto, el asfalto de la ciudad. Entonces, hay una especie de placa gigante que le da una especie de reverter. Acá ya está. Eso fue. Bueno, eso pudo ser. Es un control sobre el sonido que uno, sobre la cual uno pueda construir y seguir creciendo en eso. Entonces, esa búsqueda de generar nuevos controladores. Es un controlador, ¿no? O sea, llamarlos instrumentos, es interesante porque son instrumentos, pero en el fondo estamos construyendo controladores, formas de controlar el sonido. No quiero que se entretenen para nada. Quiero que se sientan mal con Epic y con propia humanidad. ¡Suscríbete al canal!